El primero es asumir la prioridad de los anteriores, que impedirá que los posteriores se inmiscuyan en sus asuntos. Sí. Bueno, este es el ejemplo que acababa de comentar antes. A veces encontramos que un hijo, por ejemplo, percibe que la madre no está bien, o que tiene dificultades para sujetarse bien a la vida o para vivir, o que está enferma, o que se siente conectada con un hermano que murió, por ejemplo. Entonces el hijo, percibiendo que la madre no está bien, en algún lugar de su interior, se siente como un héroe que trágicamente quiere salvar a la madre, y a veces lo hace a través de sus propias problemáticas, o a través de su propia enfermedad, o a través de su deseo incluso de no vivir. A veces hay hijos que dicen, mamá, yo enfermo por ti, o yo muero en tu lugar. Son dinámicas muy ocultas, y que transgreden los órdenes del amor porque no respetan a nuestros anteriores, y el destino y la vida que les toca a nuestros anteriores. Los padres o los anteriores no necesitan el sacrificio de los posteriores, pero a veces los posteriores, por amor, y de una manera a veces invisible o inconsciente, asumen sacrificios creyendo que de esta manera los anteriores se benefician. Esto es un poco el origen de la tragedia. La tragedia grega también tiene este circuito. Alguien que pretende, sin que le corresponda, hacer un bien, a través de su propio sacrificio, y no lo consigue. Entonces este es uno de los primeros órdenes del amor. Respetar a nuestros anteriores, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos desfavorecidos también, en el destino que les toca, y amarlos de esta manera, en lugar de tratar de salvarlos de lo insalvable. Y en relación a este, aparece el segundo orden, que es igual derecho de pertenencia de todo y de todos los que forman parte de la red de vínculos. Es decir, que parece que expulsar a alguien de la familia, aunque sea simbólicamente, no beneficia a ningún miembro. Claro. Mira, nosotros, con nuestra mente pequeña, con nuestro yo más primario, tratamos de gestionar la realidad diciendo, mira, tú te has portado mal, ya no quiero tener que ver contigo. Mucha gente pretende hacerlo con los padres, y dicen, bueno, mi padre hizo esto, mi madre hizo lo otro, y entonces, pues te expulso de mi corazón, o ya no tienes derecho. Lo borran de su vida. Lo borran de su vida, ¿no? Pero esto es una pretensión de la mente pequeña. La mente más grande, o el alma más grande, no entiende este lenguaje. El alma, y el alma es esta red de vínculos, no me refiero al alma personal, sino como este espacio de vinculación en el que estamos todos, el alma anhela estar completa. Entonces, no acepta que haya personas excluidas, porque tiene consecuencias esto. Y hay un principio que viene a decir como que aquello que excluimos, paradójicamente, aún gana más fuerza. Entonces, alguien dice, yo rechazo a mi padre y jamás seré como mi padre, y entonces se encuentra con 40 años haciendo los mismos comportamientos que el padre. O a veces también hay personas excluidas cuyo recuerdo es demasiado doloroso. Alguien se suicidó, o alguien murió tempranamente, un niño o un bebé, y esto es tan doloroso para el sistema, que entonces se tramita el dolor a través del olvido o de la exclusión, o incluso a veces murió un niño y luego se tiene otro niño y se le pone el mismo nombre, ¿no? Entonces, está la idea de que a través del olvido o de la exclusión se pueden gestionar algunos dolores, pero lo que encontramos en los sistemas familiares es que aquellos excluidos luego son representados por otras personas. Es decir, el padre fue excluido y luego el nieto tiene comportamientos parecidos al padre que fue excluido. O un niño que murió y no se le recuerda y no se le da un buen lugar con amor y con claridad en el sistema, luego otra persona se siente ocultamente muy cercana a este niño que murió y a veces no se siente tan sujeto a la vida. Son dinámicas muy profundas que tocan profundamente las fibras de las personas y llevan a veces fuertemente a la salud y a veces fuertemente también al malestar y tienen que ser desenmascaradas, clarificadas, para que la persona a veces se libere de fuerzas extrañas que lleva en su interior y encuentra ligereza para la vida. Hay otro punto que me parece imprescindible y es este de atención y cuidado del equilibrio en el intercambio, en las relaciones humanas, entre el dar y el recibir. Es decir, que cuidemos, que damos y recibimos de la misma manera. Sí, mira, por ejemplo, claro, hay vínculos desiguales y vínculos entre iguales. Vínculos desiguales serían entre padres e hijos. Los padres dan mucho más de lo que los hijos podrán devolver, principalmente porque los padres dan la vida y generalmente muchos cuidados. Entonces, ahí el hijo puede tomar con humildad y devuelve parte de lo recibido de los padres entregándose él mismo a la vida o teniendo una vida buena o teniendo a su vez sus propios hijos. Entre adultos o entre iguales es importante cuidar del equilibrio en el intercambio. A veces, por ejemplo, en la pareja. Alguien quiere mucho a la otra persona y como lo quiere mucho, le da mucho. Pero a veces dar mucho genera deuda en el otro y si el otro no puede devolver en igual medida o con actitudes o con gratitud lo recibido, se crean desequilibrios. Entonces, a veces resulta que en una pareja uno acaba siendo más grande y el otro más pequeño. O a veces entre socios uno acaba siendo más grande y el otro más pequeño porque uno da mucho más y el otro mucho menos. Y entonces ahí se lesiona un principio básico de relaciones humanas que es el principio de la igualdad de rango entre iguales. Es decir, se gestiona la generosidad amorosa de una manera que a veces puede crear deuda en el otro. Y esto crea dificultades. Hay otro principio. ¿A cada uno el lugar que le corresponde? Es decir, que falla el sistema familiar, interrumpimos el orden del amor cuando una persona ocupa un lugar de otra persona en la familia, Joan. Mira, esto yo creo que es un principio básico de relaciones humanas. En cualquier sistema las personas están mejor cuando tienen claramente el lugar que les corresponde y los otros también. Pero esto no solo en los sistemas familiares. También en los sistemas profesionales, en las organizaciones. Cuando el director ejerce claramente de director, cuando la persona ocupa exactamente el lugar que le corresponde. Cuando las familias, por ejemplo, los padres son claramente padres y los hijos son claramente hijos. Y el hermano mayor es claramente el hermano mayor y el pequeño es el hermano pequeño. Entonces, cuando uno asume y los demás asumen claramente el lugar que les corresponde, los sistemas se tranquilizan. Se tranquilizan de una manera a veces alucinante. Es decir, ¿y esto cuáles serían las perturbaciones? A veces, qué sé yo, un hijo es como si fuera la pareja invisible del padre o de la madre. Entonces, se transgrede este orden del amor. O a veces, un hijo por amor a los padres es como si fuera el padre invisible del padre o de la madre. Entonces, se transgrede este orden del amor. O a veces, un hijo pequeño, qué sé yo, quiere tomar autoridad sobre su hermano mayor, por ejemplo. Y entonces, es cuando empiezan los desajustes o cuando en una organización, qué sé yo, la enfermera pretende saber más de medicina que el médico. Entonces, ahí hay un desajuste en el lugar y en la tarea que a cada quien le corresponda. Pero, Joan, ¿basta con poner conciencia a todo esto para que haya cambios en los sistemas familiares? No, no, no. Bueno, hay una idea muy extendida en la cultura psicológica de que la conciencia de los asuntos es el vehículo de la transformación. Y esto es así solo en una pequeña parte. Comprender no necesariamente significa transformar. Es el primer paso, es el primer peldaño. A veces, porque los cambios, a ver, ¿cómo explico esto? Los cambios que tienen una cierta trascendencia no vienen solo con una comprensión intelectual. Requieren de un movimiento emocional interno, ¿no? Requieren también de un movimiento incluso a veces en la vivencia de las sensaciones corporales. Entonces, ahí a veces ayuda no solo tener la comprensión intelectual, que es un paso, sino poder mirar claramente. Esto es el trabajo que hacen las constelaciones. Una constelación, en realidad, pone a las personas en el espacio para representar la familia o aquel aspecto de la familia sobre lo cual uno está necesitando alguna clarificación o alguna solución. Entonces, se trata de configurar imágenes ordenadas o movimientos ordenados de los vínculos en el sistema familiar e incorporarlos a nuestro imaginario interior. Y esto va un poquito más allá de la comprensión. Una cosa es la comprensión conceptual y otra cosa es la comprensión emocional, vivida e incorporar en nuestro interior imágenes ordenadas de nuestros vínculos.